Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tal parece que Regina Blandón, está avergonzada de su pasado en el CA, de Televisa, y hasta aseguran que no quiere que la liguen a esa institución. Quien reniega de su pasado es Regina Blandón, mejor conocida como Vivi Peluche, al no querer que se le relacione ni de broma con la fábrica de estrellas de Televisa, el centro de educación artística mejor conocido como el CEA. Según la columna alfombra roja del periódico El Universal, la actriz fue solicitada para grabar un saludo a los estudiantes del CEA, y aunque la actriz y cantante cordialmente aceptó, quiso dejar muy en claro que ella nunca egresó de esa institución. Regina simplemente se cansó de que cada vez que se lanza una promoción de la escuela, usen su nombre e imagen para asegurar que ella estudió ahí, pero la realidad es que solo ingresó para tomar un curso que dejó trunco. Cabe recordar que Regina Blandón, se dio a conocer por su personaje de Vivi, en la familia Peluche, en el 2012 fue parte del elenco de la novela juvenil Miss 15, ha sido parte de programas de entretenimiento como Adal el Show, Turnocturno y Me Caigo de Risa. Además ha hecho importantes obras de teatro en México, en las que destacan Hoy no me puedo levantar la caja y los bonobos. Por mencionar algunas, suscríbete para más videos.